Hello, hello, ¿cómo están mis corazones? Bienvenidas al vlog de hoy. Ha sido un día súper productivo, me desperté, desayunos, laundry, hice un reel, edité tres videos, hice el trabajo que tenía que hacer para mis otros negocios, un día bien, pero eso significa que son las cuatro de la tarde y nos vemos así. Hice sign up para el gimnasio para las clases de las cinco y media, porque generalmente voy en la mañana, pero como mi sofista está de viaje, no tengo a quien me cuide a Ali, entonces no puedo dejarla a ella en la mañana, me toca ir cuando ella esté despierta, obviamente. Entonces nos vamos a arreglar y quería mostrarles el combinado, el combinado que me hago cuando voy al gimnasio, más que nada, ¿por qué? Porque me voy a lavar el pelo, como sé que me voy a lavar el pelo, entonces me puedo poner todos mis aceites sin problema y sé que no voy a estar toda con el pelo grasoso. Este es el pelo que me lavé ayer, entonces por eso no se ve tan mal. Déjame por romperte cosas que ya no tengo espacio en la cámara. Ok, tratemos con esto. Esta mezcolancia que me hagan el cabello me ha ayudado muchísimo para que no se me caiga tanto el cabello y para que me crezca un poquito más grueso. No sé si se pueden dar cuenta por aquí. Pueden, miren, pueden ver los pelos que están, o el cabello que está pequeño, pero está creciendo mucho más gruesito. Ya no tengo tanto esta parte de aquí, no sé si se acuerdan de que yo la tenía completamente peladita. No, pues completamente, no exageremos Belén, pero muchísimo mejor. Lo primero, que por favor no se me olviden, vitaminas. Vitaminas para el cabello son extremadamente importantes porque obviamente todo empieza desde la nutrición, como todo, ¿verdad? Entonces, las vitaminas que yo tomo son las de Game & Beauty. ¡Ay, ya está lista mi bebé! Que me parecen buenísimas, son naturales, saben delicioso. Medias y zapatos, mamá. ¿Qué me quedo haciendo así? Me gustó full, pero me imagino que cualquiera funcionaría, como les digo. Estas son las que yo tomo. Y si es que quieren probar las mismas, tengo un código de descuento. Pero desde ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo les digo? Empezando desde adentro. Y yo creo que si me siguen desde hace años, pueden darse cuenta que mi cabello me crece muchísimo más rápido. Y también está mucho más sedoso, brilla mucho más. ¿Quieres para que no te dé alergia o quieres que no te dé alergia? No, mi amor. No necesito ahorita porque no hay ningún perrito ni nada por el estilo. Entonces, estamos bien. Ok. Empezamos con este de Flame & Main. Lo pueden encontrar en Sephora. Mira, yo lo compré durante el Sephora Event que tienen cada año. Y me salió como que con un poquito de descuento. Entonces, decidí probarlo. Y en realidad que está bueno. ¿Cómo les digo? Uy, mira, Jorge ahí. No sé cuál de los tres es el que funciona mejor. Pero yo me pongo todos porque, bueno. Cada quien tenía sus reseñas. Además de que también, como les digo, si me siguen de antes, si me siguen en Instagram. ¿Cuántos jeans necesito usar? Los blancos, los blancos deportivos. ¿Cuántos jeans son esos? Si quieres, ponte medias y ya te doy yo después los zapatos. No. ¿Cuántos jeans? Es que, ¿cómo te explico? Estoy ahorita aquí. Ya voy. Los que te pusiste ayer. Bueno, otra cosa, como les decía, si me siguen en Instagram. Saben también de que hago mi Double Cleanse. Me lavo con dos shampoos diferentes. Y paso cambiándolos. Esta vez estoy utilizando estos de Divi. Porque ya se me acabó el de... Estaba utilizando... El de Dye no lo cambio. El de Dye sí me lo pongo siempre. Estaba utilizando el de Mika y se me acabó. Estaba utilizando después el de Wee y se me acabó. Entonces ahorita estoy utilizando este de Divi, que se supone también que es para que el cabello se haga más grueso. Me está yendo bien. Y también me hago mascarillas una vez a la semana. Ya sea del Scrub. Esta de aquí me fascina. Caro me introdujo a esta. Esta marca es buenísima para... ¿Y a mí en these ones? Eso es, mija. Es buenísima para las cosas del cabello. Se llama Bondi Boost. Es una marca australiana. Y este Pink Salt. Oh my gosh. Es buenísimo porque... Es como que te quita todas las impurezas. Porque ya sabes que cuando te pones gel o te pones dry shampoo... ¿Dónde están mis medias? Tú sabes dónde están tus medias. O cosas así. Se quedan aquí todas estas partículas. Bueno, con esto uno siente que el scalp le queda... El cuero cabelludo le queda uno súper limpio. Después vamos a ir con este. Este también. Esta marca tiene serums. Tiene mascarillas. Que también tengo una ahí. Tiene absolutamente todo. Es todo cabello. Y se me hace que... Que ayuda por lo que tiene Rosemary. Como se dice. Pero siempre he escuchado de que el Rosemary es buenísimo para el... Que crezca el cabello. Y es que yo no tengo problemas con que el cabello me crezca. No, blancas. Yo tengo problemas con que el cabello me crezca. Mi cabello es demasiado finito. Y yo sé que tiene potencial. Porque el cabello de mi mami es gruesísimo. Entonces... Pudiera ser mejor. Y por último... Este... De Pumpkin Seeds. Estos últimos dos los compro en Amazon. He dado cuenta que ahí es mucho más económico que en Target o Walmart o en cualquier otro lado. Pero en todo lado los venden. Ok. Entonces, una vez que nos hacemos esos tres merenjurges... Ahí. ¡I found it! Muy bien, mi amor. Lo que vamos a hacer es de aquí con un cepillo masajeador. Lo voy a tratar de esparcir por todo el cuero cabelludo lo más que pueda. Y después de hacerlo con esto, lo hago con uno eléctrico. Simplemente como para que se me haga más. Además de que... Esta cosa... Ahorita no tengo tiempo. Pero generalmente me pudiera quedar... Horas. Y especialmente si tienen alguien que les haga este masaje. ¡Oh, my gosh! Es... Brutal, muchachos. Brutal. ¡Oh! Me siento demasiado rico. ¡Oh! Aquí se podían quedarse. Como les digo. Todo el tiempo del mundo. Ok. Pero como solamente tenemos poco de tiempo porque ya nos toca irnos. Vamos a dejarlos aquí. Además de que... Todo este huele rico. No, no huele mal. Entonces, sí, lo que hago es peinarme. Como les digo, como voy al gym. Este, si es que no va al gym, pueden hacérselo una hora, media hora antes del lavado. Hay veces que incluso yo me lo hago overnight. O sea, me lo dejo la noche entera. Y después se lo lavan. Pero ya les digo. Este, creo que en las... En las etiquetas lo que dice es que te lo tienes que dejar mínimo 30 minutos. Creo. Tal vez esté equivocada. Tal vez sea menos. Pero eso es lo que yo me lo dejaría mínimo. Entonces, si es que, por ejemplo, ya sabes de qué te vas a bañar. Hasta que escojas la ropa. O hasta que te termines de lavar. La cara. O sea, no, la cara te la lavarías de un... Bueno, no sé. Ya les digo. Mientras que estén haciendo cualquier otra cosita. Antes de bañarse. Simplemente se ponen sus aceiticos. Mireis, ya. Esta parte era la que yo tenía desde acá. Me empezaba. Y ahora ya tengo el pelito. Poco a poco. Obviamente las entradas siempre es lo que más cabello pierde. Porque es donde más te jalas. Especialmente nosotras así. Que nos hacemos colas. El cabello está... Así. Pull back. Ya tiene, mi amor. Ya tiene, mi amor. Y listo. Entonces voy a ponerme, como les digo, ropa de gimnasio. Mami. Mándenme, hija. Miren. Mami, parece que estoy mochando. Ajá. Y... Nos vamos a hacer un par de compritas. Ali le cortaron el cabello ayer. Tuvo su primer big girl haircut. ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¿Te lo dejaron bonito? Sí. Para que te crezca más, ¿verdad? Sí. Mami, que me crezca más. Ese pello hermoso. Yo amo el cabello de mi bebé. Ok, muchachos. Vámonos. Bienvenidas al blog. Amo estos sets de alo. Y con esto mismo voy a hacer ejercicio. Me puse... Uy, ya estoy against the light. Déjenme les pago. ¿Dónde las puedo mover? Ok. Este, este labio... Y estoy mucho mejor, como se dan cuenta, con los labios. Me encantan como quedaron. Estoy con un moradito aquí, que generalmente eso sale. Eso no es... Raro. Pero aquí, siren que está como seco. Yo digo de que nada, que eso es de lo que tengo de frío. Pero les decía, miren. Estos sets de alo, tengo large en ambos. Estos leggings me encantan. Los tengo en negros también. Simplemente me puse una chaqueta jean, que esto no quiere colaborar. Pero, me encanta como queda. Con una chaqueta. Este es de lo chagal. Entonces, tengo esas cajas de ahí. Una es con todas las cosas de Stony Clover, mis bolsas. Y el otro es con las cosas de esquiar. Y, ¿y qué? No me alcanza ya lo que tengo. Porque este año compré unas cosas más para esquiar. Compré el helmet, compré goggles. Entonces, vamos a ir al Container Store. A ver si es que encontramos para poder guardar eso. Porque mañana viene Laurita y quiero dejar todo esto listo para que ella pueda limpiar. ¿Lista, mamá? Alice está lista para irse al gimnasio también. Hermosa. Date una vuelta. Linda, mamoy. ¿Vas a llevar a tu baby de piscina? ¿Qué? ¿Vas a llevar al baby? ¿De la piscina? No, es el baby. ¿Ese baby no es de la piscina? Sí. Ah, ok. Vamos. Porque, mira, ella tiene un float y entonces este es swimming pool. Ah, ya. Ok, vamos. Y yo voy a probar. Ya, yo puedo comprarte para que pruebes. Tú tienes esta de las sirenitas. Y hasta ese, y hasta eso, y hasta eso para mi escuela. Sí, mi amor. Ok, mija. Aquí es donde yo puedo perder todo mi dinero. Porque tienen full cosas para organizar. Kitchen 20%. Kitchen and Closet. Oh. Mami. Mande, princesa. Esto es para abuelita's flavor. Ah, sí. A la abuelita le gusta ese, ¿verdad? Sí. Esos son para cherries. Y estas están 25%. ¿Será que llevamos, muchachas? Esos son para cherries y estos son para tomates. Ya, mija, sí. Y este es para ham. ¿Ah, sí? Sí. Nice. Parece es mi hija, con toda la papelería que te guste. Una cartuchera. Sí. Sí. Mira. Mira qué es para. Sí. ¿Para qué es eso? A ver, muéstralo. Wait, wait. Muéstrame, muéstrame. Wait. Wait. Todos los 20% me tienen. A ver. Not yet. Not yet. Oh, wow. Qué cool. Es para tus eras y para tus pencils. Oh, borradores y lápices. Qué cool, ¿no? Sí. Es tan muy cool. Oh, wow. Estos dicen que huelen rico. Estos están en oferta. Magic markers. ¿Qué es eso? Pueden ser erasados o cambiar de color. Wow. Oh, oh. So cool. So cool. Ay, mira estos. ¿Qué es eso? Oh, son highlighters. Qué bonitos. Son highlighters. Oh, oh. Super cool. Y este, mira. ¿Qué, mi hija? Yo tenía besos cuando yo era chiquita. La bolita nos compraba para llevar a la escuela. Really cool. Creo que hasta huelen a la fruta esa, verás. ¿Puedes abrirlo? Ya. Huele la sandía. Se supone que debe oler como sandía. ¿Este? Ajá. ¿Huele a sandía? ¿O no? Déjame ver. Sí. ¿Sí? ¡Es cierto! Bye. Bye. Pero son erasados. Son erasados. Ajá, son borradores. Ay, mira. No. Qué cool, ¿no? Smell de kiwi. A ver. Mmm. Huele rico. Probando, probando. Un, dos, tres. Ahora, cada vez de que hago algún video o cualquier cosa, me da miedo. Bienvenidos al blog de hoy. Bienvenidas al blog de hoy. Me da miedo, porque tengo miedo de que no se esté grabando con sonido. Así que me toca estar probando ahí. ¿Ya te amarraste, Ali? Les comenté ayer de que, eh, le corté el pelo a Ali, o le lleva a que le corten el pelo a Ali. Y la señora, este, me dice, ¿es el primer corte? Digo, para serte sincera, no. Le digo, cuando era más chiquita le hacíamos. Pero, digo, no le he hecho cortes como en tres años. Le digo, creo que tenía un año cuando le empecé a cortar y después ya me le hicieron tan mal. Que, eh, decidí no dejar de hacerle. Y yo me dice, ok. Y me dice, no, sí. Pero yo le digo, mira, yo le hago sus tratamientos. Le, le lavo el cabello cada otro día. Como que trato de, de hacerle de que. Bienvenidos al blog de hoy. Bienvenidas al blog de hoy. Hacerle que, o sea, que tenga el cabello sano. Y me dice, sí, sí me puedo dar cuenta, tiene el cabello bien. Dice, incluso es todavía cabello de, de bebé. Entonces, este, me pregunta y me dice. Ah, entonces yo le digo, hay algo que puedo hacer para. No me sude. ¿Está sudando? Ajá. Si quieres, sácate el buckle porque ya estoy todavía hablando. Sácate la chompa y then you buckle up again. Entonces, me dice y que todavía usas este shampoo de bebé. Y le digo, sí. Y me dice, necesita shampoo de adulto. Y le digo, ¿en serio? Me dice, sí. El shampoo de adulto tiene los nutrientes. Tiene las vitaminas para que le crezca. Dice, obviamente, escoge un shampoo de volumen. Que sea natural, que sea bueno. Y, y hazle que utilice ese. Entonces, yo como que, oh my God, no sabía. Entonces, le digo, ¿puedo utilizar el mío? Y me dice, ¿cuál es esto? Le digo, yo utilizo el dae y el amica. Y me dice, el amica puede ser bueno. Así que me vine hacia afuera. Porque ayer, obviamente, ya no le lavé el cabello. Porque se lo lavaron en el, en el salón. Y le compré este. Como ven, es amica. Y aquí dice. Vamos a ver si se ve. Pueden verlo mejor. Que es para volumen. Ahí está. Volumen. Ya, mija. Ahora sí, siéntate. ¿Qué te pasó? Ahora sí, ya. Siéntate y ponte el cinturón. Dicen que es volumen and thickening. O sea, hace más volumen y es el cabello más gruesito. Mande, mija. Mira. 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 No. Así que vamos a ver cómo nos va. Tengo una pereza ir al gimnasio. Entonces, mi mami me va a recoger al gimnasio. Ajá. Compré estos. Y de ahí se va a tu gimnasio. Ajá. Estos de Summer Fridays que me encantan y siempre están agotados. Este lo compré cuando compré en Navidad para todas las mujeres de mi familia. La mami lavando y la abuelita sigue poniendo cosas al puesto. Sí. Así pasan las cosas. Entonces, lo perdí. Y este sabor me encanta. Entonces, ahorita que vi que estaban restocked, compré este y compré este. A ver qué tal. Así que bueno. Entonces, eh. That's it. That's it. Vámonos. ¿Qué te acaba de hacer la mamá, Alice? Qué bestia esa mamá. ¿Qué te hizo? Hablando, hablando. Me... Me... El... El jugo. Ay, es tan mamá. Y es porque yo le digo, Alice, no te voy. Cuidado, riegas. Y yo le riego todo. La traje que como aquí. No quiero cocinar. Acabamos de salir del gym. Tengo sobring. Algo agarrado. Por aquí. Sí, bueno. Entonces, nos vinimos para acá. Después de esto, me de ir un ratito tarde y de ir a la casa. Porque tengo que terminar. Todavía terminar de trabajar. Pero estuvo buena la clase. Simplemente que es una clase que no me gusta mucho. Con una instructora que no me gusta mucho. Entonces, me costó más. Ya la abriste. Ya no puedes pedir helado. Así que, bueno. Vamos a ver qué más. Pero por lo menos se logró. Por lo menos hicimos algo. Que es muchísimo mejor que no hacer nada, ¿verdad? Así que, por lo menos en esa la hicimos algo bueno. Quería algo así para poner el jabón en la cocina. Pero, creo que el último problema es que este va a ser solo jabón de cocina. No es con el jabón de manos. Y mami tiene para ambos. Me salió verso sin esfuerzo. Pero está bonito, ¿no? ¿No les parece? Pero van a decir que yo también tengo ese de esta cara. ¿Por qué están rotos todos? ¿Qué está pasando? ¿Ali se metió ahí? ¿Estás cansada? ¿Quieres al bebé? Sí, yo quiero a mi bebé. A mi bebé, soy Eva. Toma. Ay, le vamos. Yo creo que te vamos a hacer esto, muchachos. Mira, mira. Mande, mande. She's tired, too. Mira. She's tired, too. Ya, se quedaron dormidas las dos. ¿Ves? Sí. No entra ahí. Tiene que entrar ahí, ¿verdad? Porque aquí adentro va... A ver. Sí, adentro va el cepillito y afuera va el jabón. Vamos a ver. Lo que me recibió después del gym. Generalmente, lo que yo hago es que pongo la ropa así cuando estoy lavando. Para que no se arrugue. Y de regreso simplemente y lavo. El mío, I look rough. Estaba... Tengo una como pepita aquí. Así que nada. Tengo a Ali remojándose. Es esto. Tengo a Ali remojándose ahí. Ya la voy a bañar ahorita. Hasta eso voy a desocupar esto para poderla cambiar. Y... Y nada. Seguir la noche. Ahora me va a tocar noche larga porque tengo full cosas que hacer. Tanto del trabajo como de la casa. ¿Qué pasa? Mañana viene Laurita y me gusta dejarle todo para que ella pueda limpiar. Porque si no, ella no sabe y trata de hacer de más. Me da pena. Entonces, vamos a ver a qué room voy a dormir. Mejor apuremos. Música... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuimos a la iglesia el domingo como les comento y me metí al shop que ellos tienen y encontré full regalitos para poderle dar a Benham. Me compré, este fue elección de Ali, es uno de los muñequitos de Caroline Karen que a mí me encantan, Alice tiene full, yo creo que compro más por mí que por Alice. Esta que es la primera biblia del bebé, hermosa, esto es una cajita y aquí es como un keepsake, me pareció súper linda, esto es de seda, de felpa y aquí está la biblia con dibujitos y demás. Hermosa, hermosa, se me hace que es un buen recuerdito para, especialmente como para el bautizo, para primera comunión. Este libro que dice God love in my heart, me gustó full también. Y de ahí sí, algo chévere que son unos bloques, esto también es como de felpa para que él pueda jugar. Entonces, mientras que estaba buscando estos regalitos para Benham, me encontré esta biblia para Ali y estamos enamorados. Como ven, Alice me pide que le lea, ahora estamos leyendo en las noches, en lugar de los libros que generalmente le leo como bedtime stories, como historias para que duerme a la noche. Ahora leemos un pasaje de la biblia y le encanta, tiene imágenes en todo, tiene incluso secciones interactivas en los que tú les preguntas a los chiquitos ciertas cosas y todo está explicado aquí. No tienes que hacer tú mucho. Entonces, estamos leyendo esto y como ven, ella me pide que se lo lea, le gustó full. ¿Verdad, mamá? ¿Te gustó este libro que te compró la mami? ¿Te compró el libro que te compró la mami? ¿Te gustó el libro? ¿Sí? Entonces, si es que son de las personas que les gusta leer la biblia o si es que quisieran que sus chiquitos se enteren de lo que es la biblia, les recomiendo muchísimo este librito. Ya, ya voy, mamá, me pongo la pijama y leemos. Yo lo compré, como les digo, en el store de mi iglesia, pero me imagino que debe haber en otros lados. Les dejo el nombre por si acaso en la caja de descripción para que ustedes lo puedan buscar. Como ven, ya me bañé. No me seco el pelo cuando me baño de noche y yo sé que a veces dicen que es malísimo, pero van a ver cómo me despierto. Me lo pongo simplemente así en una toallita de microfibra. Lo que sí, ahora me puse mi, como tenía el aceite de la mañana, este me lavé dos veces. Me lavé con el de Divi, que les digo que es para voluminizer, y me lavé con el pink scrub, que les digo. Que es como unas pepitas, que les juro que siento mi cabeza 50 veces más ligera cuando utilice eso. Y de hoy utilicé la misma Bondi Boost Hair Mask. Es igual negra y simplemente ayuda como que a reparar. Aunque ya tengo cita para el miércoles para cortarme el cabello porque ya está crecido demasiado. Y simplemente así sigue creciendo sano. Me lo corté en noviembre la última vez, entonces ya tocaba. Me lo he cortado justo en noviembre 30. Hoy fui a preguntar porque le digo, ¿te acuerdas quién me cortó? Me lo corté en el gym. Y me dice que me puedes decir cuándo fue que te lo hiciste. Busqué en la tarjeta y ahí decía noviembre 30, por eso es que me acuerdo. Entonces estamos más o menos al punto de tres meses, porque prácticamente diciembre. Y me ha crecido full, entonces como que me voy a cortar. Pero ya les digo, eso es lo que hice hoy y eso es lo que me corté. Ok, me voy, lo que mañana les muestro, como les digo, ok. Voy a cambiarme la pijama, voy a leerle a alguien la historia. Y ahorita sí estoy en el punto en el que estoy decidiendo si simplemente empujo todo lo que tengo que hacer aquí en el closet y dejo para que Laurita limpie. O si es que organizo como tengo que organizar para que Laurita limpie ya todo bien. Laurita viene cada dos semanas, a veces viene cada mes. Y todavía tengo tiempo, pero yo estoy cansada, me duele todo. Entonces es de esos días en los que tú dices como que qué tanto puedo hacer, ¿sabes? Como que quisiera hacer muchísimo más, pero ajá, el descanso también cuenta y todas las cosas. Entonces, o lo que puedo hacer es irme a dormir y en lugar de despertarme a las seis y media generalmente, me reparto a las cinco y media, cinco. Así ya duermo siete horas. Y, no sé, así que mañana se enterarán. Voy a cambiarme y vamos a leer. Buenos días. Todavía estoy un poco hinchada porque me acabo de despertar. Literal, lo único que he hecho es lavarme los dientes y me puse un poquito de vitamina C. Y me iba a seguir poniendo mis serums. Pero yo me voy a soltar el pelo. Entonces quería mostrarles cómo es de que me despierto así cuando estoy casi medio, como se dice, salido. Pero el de facto está ahí. Así que déjenme me termino de poner mis cosas. Me pongo generalmente los serums. La vitamina C y este que he estado utilizando de Dime, que me está gustando full. Es para las arrugas, para prevenir arrugas. Y me gusta que desde que te lo aplicas uno se siente como que... Me gusta ponerme los primeros para que absorban bien antes de ponerme maquillaje. Que todavía estoy dudando si es que voy a poner maquillaje o no, pero por si acaso. Voy a guardarlo. Y de este que les mostré la leche de cabra del serum. Este es de la misma marca. Es solamente como mezcla. No tienen ni idea cómo lo deja o no. Si tiene que ser fresquito. Además que huele rico. Uf. Ay, miren. Este. Sí, entonces. Como les digo, no sé si me voy a poner maquillaje el día de hoy. Estoy todavía decidiendo en esas. Lo que sí quería probar eran las... Las pestañas. Así que vamos a ver si es que me logro hacer eso. Oh, mira. Ahí está mucho mejor. Este también en Lipo de Time. Es parecido al que compré ayer de Summer Fridays. Pero la diferencia de este personalmente es de que es como que cura. Este generalmente lo utilizo cuando me voy a lugares de frío. Y hace que los labios no estén como que... Saben cómo uno se parte cuando hace mucho frío. Pero bueno, mis ideas son de que ayuda con eso. Ay, sí me gustan cómo están mis labios. Justo lo que quería. Que estén un poquito más llenitos. Porque de por sí, mi labio de abajo no tenía jamás problema. Pero el de arriba se me hacía que siempre era súper finito. Y ahora sí, ahí estamos. ¿Sí ven? Un poquito de paciencia. No hay que asustarse. Si es que son nuevas en esto. A veces uno se asusta porque es como que ya va. Que me hice. Si es que tienen un buen doctor. No hay problema. Y el Viterate Peel que me hice también. It's the gift that keeps on giving. Quisiera que puedan sentir mi piel. Nunca he sentido mi piel tan... Suavecita, tan... Eso necesito, mira. Que esto de aquí sea así. Mucho. Ok. A ver lo que están aquí. Entonces no amanece frizzy ni nada. Generalmente yo solamente lo que hago es de que... Miren cuando me lo parto hacia el pelo pueden ver los cabellos que están creciendo. Pero ven y ven. También quisiera que ver lo suavito que está. Con esa mascarilla queda seducito, brillosito. Miren, aquí están los cabellos que están creciendo. Así que sí. Entonces personalmente... Ya estoy ahí. No necesito ni cepillármelo mucho porque como... Está todo suavecito y sedoso. Pasa. No es tan bien enredado. Sí. Así que por eso duermo con el cabello mojado las pocas veces que me baño de noche. Porque es mucho más fácil. Bueno. Vamos a cambiarnos. Hacer un poco de cositas antes de salir. Y si es que logro hacerme cualquier otra cosa... Ya les muestro. Pronto tendrán que salir con algo para poder... Sentir y oler en videos porque... Como quisiera. Bueno. No es mal, ¿verdad? Al menos no para mí. Gracias.